Hola, hola amigos, aquí estamos en otro nuevo video más Ya, a ver, volteate para allá, volteate para allá Ya van a ver cómo se hizo el pelo Mateo Dani, hacete para allá para que se vea No Usted para acá No Ay, vieran que este Mateito Ya le vamos a ir a quitar este pelo Ya lo había peinado yo, fíjense Y ya la Dani lo había peinado dos veces Pero él se jugó a mojar el pelo y se lo había peinado Y le dice, Sao, ve, le dice una vaca, te la envió Así es de que ya le vamos a quitar el pelo Yo se lo quería dejar así, pero no, este Se le mira la carita muy afligidita Y no me gusta así Lo vamos a quitar para que se vea más, este Pero vamos a ir a la casa sucia que me lo quita Este, en la mesita Allá adentro A cara sucia quiere ir que lo quiten Dice, no mi gente Ya van a ver Yo Yo puedo Yo podía Podía, les voy a decir Porque Ya hace mucho, mucho Tiempo Que no quito pelo Pero yo podía quitar pelo Así es de que pues ahora Lo que yo quiero es conseguir una máquina Para miren Para miren Y me dice Para acá que ahí no lo ven Y me dice Tony Pero en mí no va a aprender Me dice Claro que sí Le digo yo En usted va a aprender Así es de que pues Voy a conseguir una mi máquina Para quitar pelo Para que Que no este Para que no se me Queden así de peludo Y que miren pues El muchacho dice que a cara sucia Quiere que lo lleve Quitarle el pelo Quieren ustedes Vérense lo vamos a arreglar Sí mi gente Miren Cinco y seis dólares Más antes Más antes Un dólar ganaba yo Porque yo ganaba Me llegaban unos hipotes Unos hipotes me llegaban Y un señor Y yo nomás cobraba un dólar Y todavía, todavía Hace Hace como unos quizás Dos años O un año Todavía por aquí Cobraban un dólar Y ahora no mi gente Y ahora no Ahora cobran Cinco y seis dólares Depende Donde Se lo vaya a cortar Fíjense que Saúlito Hace poquito fue Y solo se quitó aquí Miren Solo se quitó aquí abajo De una parte Y le cobraron Cinco dólares Al niño Ahí vieran Ahí vieran Cuando viene Y me dice Le digo yo ¿Cuánto le cobraron? Cinco dólares Ay mi niño Le digo yo Mejor yo se lo hubiera Se lo hubiera quitado Así Miren Le digo yo Yo se lo hubiera quitado Mejor le digo yo Porque miren Qué barbaridad Yo se lo podría Si es que fue poco Si es que fue poco Pues no era ni bastante Lo que le habían cortado Pero bien Pues es una manera Como Como la gente Gana su dinerito Verdad Y como todos somos libres De ganar nuestro dinerito Pues todos somos libres Y todos tenemos derecho A ganar nuestro dinerito Así es de que Por eso nosotros Aquí estamos Miren ve Luchando siempre Aquí estamos Así es de que Este Venga ya para acá Que no lo están viendo Así es de que Pues con mucho amor Y con mucho cariño Vamos a hacer los saluditos Que les prometimos Mi gente Por aquí hay Ciento Treinta Comentarios En ese video En ese video Donde Estábamos Donde estábamos Este Tomándolos un cafecito Y comiéndonos Unos frijolitos Con pan Ese día Del cumpleaños De la Dani Así es de que Pues Ahí voy a saludar A todos Los que dejaron Su comentario Porque lo prometido Es deuda Así es de que Vamos a comenzar Aquí Con un saludito Para la amiga ¿Está empezando A lloverme? Sí ¿Tienes pequeñas? Sandra Elías Saluditos Saluditos Yo les voy a decir Los nombres Así como están Aquí mi gente Un saludito Para la amiga María Díaz Saluditos Saluditos Y un saludito Ahí también Para la amiga Bessy Rodríguez Saluditos Por aquí me apareció También Otra amiga Que se llama María Díaz Pero es otra Saluditos Saluditos Un saludito Para la amiga Para la amiga Lorena Gervasio Saluditos Y un saludito Para la amiga Blanca Hernández Saluditos Un saludito Para Lexly Saluditos No Lexi Saluditos Saluditos Lexi Y un saludito Para el amigo Eric Odir Aragón Saluditos Un saludito Para el amigo José Ricardo Hernández Saluditos Saluditos Un saludito Un saludito Para el amigo José Meléndez Saluditos Saluditos Para la amiga Beatriz Adriana Saluditos Saluditos Y también Un saludito Ahí para La amiga Guadalupe Monge Saluditos Para ella Y para toda Su familia Y saluditos Ahí también Para Andrea Porque yo sé Que ahí nos están Viendo Saluditos Saluditos Y un saludito Para la amiga Marta Ábalos Valcazar Saluditos Para la amiga María Flores Saluditos Para el amigo Antonio Muñoz Saluditos Para la amiga Katy Martínez Saluditos Un saludito Para Amparo Cruz Saluditos Un saludito Para María De Jesús Maradiaga Saluditos Para Ignacio Campos Saluditos Y mi tío Hermano De mi mamá Saluditos Tío Saluditos Si como mi mamá Se llama Jesús Campos Campos Un saludito Para Corina Un saludito Para Corina Paguaga Paguaga Saluditos Saluditos Un saludito Para la amiga Marimar 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 Marimariche No sé Como Pero saluditos Para ella Si porque Ella Ella va a saber Que es Su nombre Pero yo le voy a decir Marimar Marimar Bosteñita Soy Y un saludito Para la amiga Angélica López Saluditos Para la amiga Yolanda Acosta Saluditos Un saludito Para la amiga Sandra Alay Saluditos Del enlay Para la amiga María María Para la amiga María Fez Pronceda Dice Saluditos Para la amiga Rosa Guzmán Saluditos Para el amigo Arnoldo Galdámez Saluditos Para Kelis Galvez Saluditos Para Joaquín Núnez Saluditos Para la amiga Cristina Sánchez Saluditos Para Juan Farias Saluditos Para Melvin Siles Saluditos Para la amiga Sinia Saluditos Fíjense Fíjense Que yo Dendí Hoy Dije Sonia Pero es Sinia Ajá Y un saludito También Para la amiga Delfina Vázquez Saluditos Saluditos Para la amiga Blanca Miriam Choto Sigarán Saluditos Saluditos Para la amiga Claudia Salgado Saluditos Saluditos Un saludito Un saludito Para el amigo Anthony Juárez Saluditos Uy Sotucayo Oiga Un saludito Para Josefina Cibrián Saluditos Para Domingo Tomás Saluditos Saludito Para López López Saluditos Saluditos Y un saludito También Para Bobros Saluditos Para Marvin Estrada Saluditos Para Julián Saluditos Espérate Para Julián Linares Saluditos Saluditos Para Amari Amarigma Saluditos Saluditos Para Teresa Sánchez Saluditos Mi Teresita Para Josefina Para Josefina Para Josefina Serrano Saluditos Saluditos Para Perla Miranda Saluditos Para Martín Juárez Saluditos Para Rose Tomala Saluditos Pati Escobar Gutiérrez Saluditos Amiga Para Gabriela Arrua Saluditos 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 Este no lo puedo decir Am Am Bueno Algo se lo voy a deletrear Para que esa persona Este Vea que si lo saludeva Dice Dice Y tiene la D Al final Y de allí está La S La W Un 6 El P Y la M Una P Y la M Saluditos Saluditos Para Un saludito Para Madie Estel Un saludito Para Madie Madie Estel Saluditos Madie Y un saludito Para Ramona Vicencio Saluditos Saluditos Para Walter Daniel Truso Saluditos Saluditos Wilmer Rodríguez Saluditos Para Alberto Salazar Saluditos Para Jaime Varela Saluditos Para Miguel Pérez Saluditos Para Carmen Almeida Saluditos Para Lupe Auguste Saluditos Aurelia Ramírez Saluditos Para Marta Leyva Saluditos No más rápido No puedo Y un saludito Para Araceli Guerrero Saluditos Un saludito Para Norma Amaya Saluditos Un saludito Para Lilian Melgar Saluditos Un saludito Para Jaime Saluditos Saluditos Norma Vaca Saluditos Para Magalis Olivos Saluditos Para Héctor Escalante Saluditos Para Cinia Saluditos 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 Para Betty Flores Saluditos Rosa Pérez Saluditos Para Gilma Bernal Saluditos Saluditos Un saludito Un saludito Para Peter Saluditos Saluditos Para Yesenia Soriano Saluditos Para Marta Leyva Saluditos Saluditos Para Delmi Spana Saluditos Saluditos Escamilla Saluditos Saluditos Lenny Humana Saluditos Saluditos Greg Saluditos Para Edith Coromoto Blanco Saluditos 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 Y un saludito Para Patty Saluditos Jaime Varela Saluditos Lo vuelvo a repetir Porque algunos han dejado Dos comentarios Entonces por eso Lo vuelvo a repetir Y un saludito Para José López Saluditos Saluditos Para el amigo Rey David García Morales Saluditos Saluditos Para Ricardo González Saluditos Saluditos Hay que estar pendiente Para el amigo Humberto Hernández Saluditos Para Santos Vialda Saluditos Y para el amigo Silop Saluditos Para Nena Flores Saluditos Para Sinia Saluditos Katy Martínez Saluditos 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 Gracias mi linda gente Por dejar tantos lindos comentarios Que si yo me pusiera a leérselos Todos los comentarios que nos han dejado aquí Todo lo que dice Todo lo que dice Pero son unas palabras tan lindas De felicitaciones De felicitaciones Y pudiéramos estar así todos los días Sí Y también un saludito para Hilda Lara Saluditos Saluditos Para Cipriana Landa Verde Saluditos Para Gloria Santos Saluditos 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 para Guadalupe Monge Saluditos Saluditos Para Joana Castellón Saluditos Ay no te ven Tonito 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 tiene sueño mi gente Porque ya tenemos ratitos Que nos hemos puesto así bien chulos Porque vamos a salir Y aquí estamos Aprovechando el tiempo Estamos aprovechando Estamos aprovechando el tiempo Para grabarles un videito para ustedes Y estamos esperando el carro Que nos va a llevar Ya nos van a pasar recogiendo por ahí Un saludito para Edith Coromoto Blanco Saluditos Para Joely Márquez Ya nos vamos Saluditos Para Joely Marcos Para Roberto Saluditos Y vamos a seguir Más allácito mi gente Así es No lo corten No, no, no Bien Bien Bueno, saluditos pues Saluditos Saluditos Saluditos